La escoba dura es un subarbusto nativo. El malvavisco es una hierba perenne nativa. Un inambú campestre corre por la huella delante del auto. La malvita es una hierba perenne nativa de vistosas flores. El pasto serrucho o paja brava es una hierba perenne de hasta un metro de alta. Algunos pájaros comen las semillas. La mandevilla es una enredadera oleana nativa. La bracita de fuego se destaca por su intenso color y el anillo ocular blanco. La lupilina es una hierba anual. Esta malva es una hierba nativa. El carpintero campestre trepa por los troncos. Se alimenta de larvas, frutas e insectos. El trebo de olor blanco es una hierba cultivada, erecta, de flores blancas. El trébol de olor amarillo es una hierba anual, erecta, de flores amarillas. El arconcito colorado puede estar varios minutos observando el suelo para capturar insectos. El pasto de guinea es una hierba perenne naturalizada. La sensitiva es una hierba nativa. Cubre grandes sectores del suelo. Una lechucita está posada cerca de la cueva. El macachín rosado es una hierba nativa. El macachín rosado es una hierba nativa. El vinagrillo es una hierba rastrera. El tordo músico busca insectos y semillas entre los matorrales. El cañales es una hierba nativa. El acr remunere del puerano. La tierra es una hierba nativa. El cañales es una hierba nativa. El cunha nativa es una hierba nativa. Sir, el suelo es una hierba nativa. Los hidrales fueron dentro del suelo. Gracias.